Claro que deberíamos tener miedo, porque no tener miedo si es más seguro que nos pase algo, a que estemos a salvo, somos tan débiles y tan frágiles que literalmente cualquier cosa nos podría matar, desde un resfriado común hasta morir aplastados, son tantas las causas que nos podrían matar que no podré enumerarlas todas en este vídeo, ya que mi imaginación no me da para tanto, pero piénsalo, detente un momento y reflexiona, eres muy frágil y vivimos en un mundo peligroso, como la película de Will Smith, donde actúa su hijo ya joven, que se llama después de la tierra, donde el planeta es totalmente inhabitable, incluso nos lo dejan explícito cuando Will le dice a su hijo, que la naturaleza en este planeta se cansó de tanto abuso por parte de nosotros, y todo evolucionó para matarnos, incluso el aire ya no es respirable, las criaturas nos comerían vivos, el clima es muy cambiante, como puede estar fresco, puede también estar todo congelado, pero como te dije antes, esto no es ciencia ficción, esto es una realidad, solo mira tantos vídeos que hay en tiktok y youtube, donde cualquier enfermedad nos mata, como una persona que empezó con dolores de cabeza y dijo, no creo que pase nada malo, y lo tuvieron que operar de emergencia del cerebro, por un coágulo, y no la libró, podemos morir de cualquier cosa, como un terremoto, y morir aplastados, un mal golpe en el cerebro, como un zape de algún amigo, una pequeña caída, o simplemente se nos detiene el corazón, y en un instante nuestros sueños se van, entonces, ¿por qué estamos indiferentes ante la muerte? ¿por qué no percibimos el peligro? ¿acaso decidimos no ver? ¿nos hicimos de la vista gorda? ¿o por qué no estamos aterrados? pero en serio aterrados, olvídate de tus deudas, olvídate de la escuela, olvídate de las preocupaciones que tienes para el otro día, para el fin de semana, el mes siguiente, y empieza a pensar que es un milagro que en este segundo estés vivo, realmente un milagro, que no te haya aplastado nada, que estés viendo este vídeo y empieza a disfrutar la vida, empieza a valorar las cosas que nos rodean, voltea a ver a tu esposa o esposo, e hijos, hermanos, primos, tíos, abuelos, cualquier persona que esté al lado tuyo, apaga la tele y vete a disfrutar la vida, que puede ser que sea este tu último día, y aunque tengas seguro, protección, o lo que creas falsamente que te protege para el futuro, y vive ahora, como dijo Napoleón, tal vez mañana sea tarde para sentir el despertar, yo soy Sweet.